Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 2 de noviembre, vamos allá con todo el contenido. Antes recordarte que te puedes suscribir a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com, para recibir todos los días en tu buzón de correo la mejor información sobre series de televisión, en texto, igual que lo hacemos aquí en audio, totalmente gratuito, newsletter.fueradeseries.com. Empezamos con Viernes 13, que no es Viernes 13, y os explico. Después de un lentigio de bastante tiempo entre el director de la primera película, Sin S. Cunningham, y el guianista original, Víctor Miller, este segundo ha ganado el juicio de aquella manera, porque tiene control del guión original, de los personajes originales, pero no del concepto de un Jason adulto, ni de la máscara de hockey icónica del personaje, ni siquiera del nombre Viernes 13. Pero como sí tiene todo lo demás, pues ha hecho lo que se hace en estos casos, que es aprovecharlo, y ya ha vendido a Peacock una serie llamada Crystal Lake, evitando el nombre Viernes 13, que va a crear, y aquí para mí es la noticia importante, Brian Fuller en lo primero que hace en muchísimo tiempo, o al menos lo primero que hace que esperemos que llegue a buen puerto, porque como sabéis estuvo en American Gods y salió de allí, creó en su momento Star Trek Discovery y salió antes de la producción, y recientemente estuvo también implicado en Entrevista con el Vampiro, la serie de MC Plus, y también ha salido de ahí. Así que hace casi, pues no os diría una década, pero sí cinco años, que todos los proyectos de Brian Fuller los saca adelante, pero al final acaba yéndose por diferencias creativas antes de que la cosa siga adelante. Personalmente, yo no es que sea muy fan de Viernes 13, pero sí lo soy de Brian Fuller, su Aníbal me sigue pareciendo una de las mejores cosas que he visto en televisión, y que fuese en una televisión en abierto me sigue pareciendo sencillamente alucinante, así que ahí me tendréis para verla. Siendo una serie original para Peacock, debería llegar cuando aquí a España llegue Sky Show Time, pero ya sabemos que eso todavía no tenemos noticias. Dos noticias importantes de casting, por un lado, el pingüino, este spin-off, esta secuela del último Batman, ya tiene a su actriz principal, que va a ser Christine Miloti. La madre de cómo conocí a vuestra madre, aunque posteriormente ha hecho cosas interesantísimas, por ejemplo, Palm Springs es de las películas que más me ha gustado en los últimos años. Interpretará a Sofía Falcone, la hija de Carmín Falcone, el personaje interpretado en la película por John Turturro, que va a pelear con el pingüino, con Colin Farrell, por el control de la ciudad después de los sucesos de la película. Este personaje, por cierto, que salió bastante en Gotham. Sofía en su momento estaba interpretada por Crystal Reed y tuvo bastante importante en esa serie que ya terminó hace un poquito de tiempo. Y sin salirnos del mundo de los superhéroes, pero saltando a Marvel, Yaya Abdulmatt el segundo va a ser el protagonista de Wonder Man, la serie basada en uno de los personajes clásicos de la Marvel, que está creada por el director de Sanchi y la leyenda de los Diez anillos, Destin Daniel Creighton y Andrew Guest, el productor de comedias como Brooklyn Nine-Nine o Community, lo cual nos puede indicar un poquito el tono de por dónde quieren que vaya la serie. Abdulmatt en da así el salto de DC a Marvel, después de haber interpretado recientemente a la manta negra en la película de Aquaman, y sobre todo y principalmente ese papel maravilloso que tuvo en el Watchmen de Damon Lindelof ya hace unos cuantos años. Y tres noticias rápidas para acabar, una de aquí y dos de Estados Unidos, que esperemos que nos lleguen aquí. Telecinco estrena hoy Café con Aroma de Mujer en vez de Sálvame, el exitazo de Netflix, la serie que comentamos todos los viernes cuando repasamos el top 10 del Gigante Rojo, la van a estrenar con doble capítulo a partir de las 7 de la tarde en vez del Sálvame Naranja y Sálvame Sandía, enfrentándose a Y Ahora Son Soles y fundamentalmente al líder de la franja que es Pasapalabra en Antena 3, que lo sé perfectamente porque mi madre no se pierde ni un solo episodio. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que tengo curiosidad mañana por ver cómo salen las audiencias de la televisión en abierto en España. Y las dos que os comentaba de América, que espero que nos lleguen aquí. Por un lado, Disney ha presentado una tienda exclusiva para los suscriptores, para sus suscriptores de Disney+, que les permitirán comprar material de merchandising exclusivo o anticipado antes de que llegue a tiendas. Se accederá a través del perfil de Disney+, y como os digo, ahí tenemos de todo, de Marvel, de la Guerra de las Galaxias, de Frozen o de Lightyear. Y por otro lado, YouTube, que se sube al carro de convertirse en un agregador de contenidos de streaming, en una opción que yo creía que era totalmente lógica desde hace mucho tiempo, sigue los pasos de Apple TV+, sigue los pasos fundamentalmente de Amazon y ofrece ni más ni menos que 34 canales para que se puedan suscribir sus clientes desde hoy mismo. Faltan las cuatro grandes, nuestra ni Netflix, ni Disney+, ni Hulu, ni HBO Max, si tenemos Paramount Plus y Showtime, si tenemos AMC Plus, si tenemos Televisa y luego canales muy pequeñitos de nicho, igual que lo tienen el resto de las plataformas. Es el primer movimiento que, como os digo, a mí me parece totalmente lógico, que hace YouTube, que recordemos que en Estados Unidos tiene una posibilidad para poder ver canales de cable y también televisión en directo, que se usa bastante para la gente que se deja el cable en Estados Unidos, llamado YouTube TV, y que en su momento, tal y como recordaréis, tuvo series exclusivas para sus suscriptores de lo que entonces era YouTube Rev, que luego es a día de hoy YouTube Premium, fundamentalmente Cobra Kai, que luego tuvo el grandísimo éxito cuando pasó a Netflix. En cuanto a trailers, hoy traemos dos cositas de Apple TV Plus para jóvenes y niños. Por un lado, Interruptores, una serie antológica de ciencia ficción que se estrena el próximo 11 de noviembre y que presenta siete historias que exploran los problemas de los niños a través de la lente de la ciencia ficción. La serie ha sido creada por Melody Fox, con Matt Hastings como productor ejecutivo y director de tres episodios, y cada entrega de Interruptores, como os digo, presenta una historia cercana de niños y adolescentes con un sorprendente giro de ciencia ficción con la intención de que los más jóvenes se pregunten cómo actuarían en esas situaciones únicas. Y la otra, una serie a la que tengo muchísimas ganas desde que la descubrí, que se llama No interrumpas gallinita. Una serie preescolar, pero yo digo yo que ya puede ver cualquiera, basada en la galardonada serie de libros de David Edra Stein, que muestra a los niños la alegría de la escritura creativa, comenzando con una joven gallinita llamada Piper, que tiene la costumbre de interrumpir cuando le están contando un cuento, y cada vez que Piper escucha una historia, no puede evitar intervenir, hacer preguntas y dejar volar su imaginación mientras trata de completar los detalles, adivinar qué sucede a continuación o insertarse en medio de la acción para ayudar a los buenos. El tráiler, como la descripción, es sencillamente deliciosa. Tengo tantas ganas de ver esta serie que sí, que es de dibujos para críos, ya me da igual, tengo muchas ganas de verla. En cuanto a estrenos, hoy es el día de regreso de series clásicas. AXN nos trae la décima temporada de Chicago Fire, TNT hace lo propio con la quinta de The Rookie, Disney Plus la sexta de Estación 19, y sobre todo la décimo novena de Anatomía de Grey, por fin nos llega a nuestro país. La única novedad es también en Disney Plus, Reboot el Encuentro, la nueva creación del co-creador de Modern Family, una mirada satírica al Hollywood moderno a partir de la premisa de una serie que fue muy conocida en los 2000, y que Hulu, sí, sí, la plataforma Hulu, decide volver a lanzarla con una nueva guionista joven que ha tenido un gran éxito en una película indie que ha hecho. Yo he podido ver ya la mitad de la temporada, como comenté, en fuera de series el pasado fin de semana. A mí me ha gustado mucho, es cierto que me gusta mucho este tipo de instrahistoria de Hollywood, de ver el choque de cultura entre las personas que llevan más tiempo ahí y la oleada joven que ha llegado en los últimos tiempos. Me he reído mucho con ella. Reboot el Reencuentro, como os digo, en Disney Plus. Ved al menos el primer episodio que yo creo vale mucho la pena. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que después de dos semanas de muchísima actividad en Madrid y en Barcelona, o mejor dicho en Barcelona y en Madrid, Serializados Fest ha cerrado su novena edición, con más de 8.300 espectadores en su edición presencial y 158.000 online a través de ese acuerdo que tienen desde hace unos años con Filmin. Junto con los números han dado a conocer quiénes han sido las dos series premiadas, para que os la apuntéis y las tengáis en el radar por si próximamente llegan a nuestro país. La primera de ellas es Saspision, sospecha, una serie de la República Checa basada en hechos reales, que narra la vida de Hanna Kukerova, una enfermera fría y distante, sin habilidades sociales, que suele tratar mal a sus pacientes, y cuando uno de ellos muere en circunstancias sospechosas, los medios, la policía y sus colegas tienen claro que ella es la culpable. Y la otra ganadora ha sido una serie noruega llamada Aida Take Charge, Aida o Ida toma el mando, que nos cuenta la historia de esta mujer, Ida, que va a Oslo, va a estudiar psicología, y su mayor terror es sufrir un atentado terrorista en su propia universidad, como los de los telediarios. Y con esto terminamos por hoy, volvemos mañana, recordad que os podéis suscribir gratuitamente a newsletter.fueradeseres.com, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.